hola hola a todos soy chaytarnos y bienvenidos de nuevo al victorias con la serie de brasil como siempre muchas gracias por el cariño y el apoyo pederico que me dice gran victoria muchas gracias y que más decías aquí así por último como está francia podrías probar en sacar la guayana francesa y humillar si queda muy mal y tan mal está francia no existe tan mal no 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 está tan mal liberación turca de griega las islas de gea está en alemania república británica turquía tal contra austria y grecia tan buena cosa así que así que es verdad que ha caído ha caído a cuarta potencia tema militar en teoría le podría ganar pero sigue siendo bueno es que se están comiendo los comunistas pero no tengo casos belli para adquirir la guayana verdad no para declarar la guerra aquí tendría que justificar guerra bueno adquirir un lugar bajo el sol cuando llegase no sé si podríamos podríamos hacerlo total si es que creo que no queda nada ya de capítulos hay de capítulo de serie a acabar el 45 yo creo que este es el último capítulo lo cual es una lástima pero bueno está bien para vamos a darle de todos modos vamos a probarlo si total si no lo peor que nos puede pasar es que se acabe la partida y ya está en un lugar bajo el sol que serán supongo que lo de esto es colonia en fin vamos a darle ya y si recordáis perdón en el otro en anterior en el pasado los otros capítulos declaramos la guerra a españa no por quitarle territorio porque la guerra no fue para quitarle el territorio fue para ganar prestigio para pasar de potencia humillándola pero de paso nos hicimos con un trocito de shock oto lo cual estuvo bastante bien vale pues vamos a mover vamos a mover tropas no me va a dar tiempo pero oye vamos a intentarlo tenemos tres ejércitos aquí si no me equivoco correcto uno aquí otro defendiendo y el tercero lo vamos a mandar a pelear en los territorios africanos no vamos a avanzar más allá bueno ahora si ahora está un poco en la mierda pues aprovechamos la situación bolivia no había fijado no había fijado en él en él en el tiempo que el anterior estaba tan enfocado en la en la guerra que ni me de cuenta que el tiempo es que es eso o sea está a punto ya de finalizar o ha ido una de dos o alargo un poquito este y y acabamos con 30 y si no le mete un poco de caña y se acaba ya no nos va a dar tiempo porque la reclamación 125 días coño intentamos a ver si a lo mejor sale el evento de de velocidad vista va a salir el evento de pene del que no es penaliza porque ya sabéis que yo la suerte la tengo voy a darle dos a dos y que vamos a darle la liga nacionalista impuesta demandas a francia liberar y un tifrancia relaciones con yunti cambio por un valor 150 a ver o sea pues que está pasando a francia estos son los los socialistas no y le están comiendo los comunistas hombre al 21 por ciento y avanzado méxico guerra independencia o costa sirrense por las naciones unidas hay contra las provincias unidas de naciones unidas la guerra con las naciones unidas sería un puntazo cuenta quién estás provincias unidas y colombia no mataos entre vosotros y dejadme tranquilo lo siento tengo ocupaciones más importantes pero podemos formar alianza no ahora otro líder de esfera es verdad que también eran fácil tenemos el ejército no hay otros dotos estamos aquí de paso perdón estamos aquí de paso queremos sobre ellos como lluvia de fuego no se me ocurre ninguna metáfora interesante ahora mismo vamos a mandar la flota aquí tenemos tres ejércitos y además metiendo mierda es que es que es que es que es que es que no 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 aquí no la vamos a mandar aquí por cierto a todo esto frente que líos tiene oye ver un momento que está liado con rusia que está liado con rusia bueno rusia también tiene sus problemas vamos a ver total que qué pasa qué pasa vamos a intentar mantenerlos en la de esto pero vamos a movimientos sufragistas al menos con el apoyo popular o sea nos vamos a meter contra rusia y francia en serio y alia con que alias que tenemos nosotros no me quiero mirar a mí tenemos aliado a rusia también y estados unidos ya pero al alemán en rusia no nos apoyará lo que le está basado o sea bueno es que tiene tiene mucha mierda comunista los comunistas están comiéndose los países o mejor dicho vamos a mandar aquí francia no este sitio pie vale mandamos tropas por aquí deberías mandar una tercera un tercer ejército están comiendo mucho coge coge este aquí que tienes dos aviones y este no tiene ninguno y por qué tienes dos cañones y este no tiene ninguno crea una unidad crea una una unidad crea una una unidad venga venga a cerrar estas son las tropas de aquí no faltaría algo cañones y los guardias y siete infantería falta una infantería reclutar una infantería chustera aquí tiene que ser rápida parte de excepcionismo ahora sí que tenemos este el ejército he salido ya joder qué rápido almacénate un poco de extra dejad que los granjeros ah pues no no entonces ya lo teníamos carga la flota y estos vamos a mandarlos aquí Julio no sé si nos va a dar no si no sé no sé si nos va a dar el tiempo pero bueno vamos a intentarlo como va la justificación oh pues sí el 80 al 90 por ciento no quiero atacar no quiero matar comunistas porque ya nos están ayudando en ese sentido así que vamos a atacar solo los territorios que tienen el control a ellos este ejército lo vamos a dejar por aquí y la flota la vamos a tener preparada para bloquear si no tiene que venir por aquí vale en un lugar bajo el sol francés Madagascar Madagascar Molte y Borno oh oh francesa guayana creo que es de territorio suyo creo que aquí creo que ahí es territorio total declarar guerra sí volta sí 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 no era esto lo que quería o sea era un lugar era un territorio era se considera esto ya no se consideraba ya no se considera colonia bueno pues lo que podemos hacer es declarar la guerra por Borno no Borno son tres territorios uno dos tres cuatro no es que sea muy rico el chat pues bueno a ver pues esto se va a declarar la guerra vamos a declarar la guerra tú y vamos a acabar a lo grande con Madagascar atacando a Francia Volta hombre Volta tiene mucho territorio pero ¿dónde está Volta? ¿dónde está aquí? entonces hagan Volta uno dos tres cuatro cinco que tiene trigo le quitamos Madagascar no porque Madagascar son dos territorios Madagascar Meridional y Septentrinal por lo tanto tendría Madagascar Partiendo esta tiene nada es que Borno solo tiene Borno solo tiene tres territorios yo atacaría yo atacaría este porque son cinco simplemente por quitarle territorio un montón de territorio vamos a atacar por Volta simplemente por quitarle cinco territorios y partirle el país este trozo en dos porque somos venga va ¿por qué no? es que es que lo de Madagascar es una chusta porque hay que declarar la guerra por dos así que por Volta conseguir aliados voy a llamar aliados venga va que sea lo que de esto quiera y punto y a disfrutar venimos a jugar ¿no? ok a ver voy a tener que matar algunos comuns bueno pues se mete todo Dios no me esperaba que Portugal se metiera Estados Unidos sigue se metiendo Estados Unidos sigue pues no me gusta porque nos pilla por como diría un francés bueno vamos a atacarlos aquí ¿dónde vas colega? es que no lo había pensado pero entonces nos costaba más ¿dónde vas colega? apertura de cervecería solut no podemos esto vamos a acabar con te estás quieto por favor bueno lo que sí me va a joder es la economía ¿no? pero bueno a ver con un poco de suerte si destrocemos algún ejército Etiopía vamos a proceder de Alianza vamos a cazar los aquí que están aquí hay que atacar al norte no quiero es que no quiero atacarle los comunistas no quiero atacarle los comunistas me han dado al final la flota o no la he mandado hijo de puta me está atacando con fuerza aquí vale pues yo te ataco por aquí ¿qué te crees? o sea ¿qué te harás más? pero si caballería y artillería no es poca broma está un poco desorganizado Portugal va a ser nuestro nemesis en este sentido pero está la mitad organizado aunque yo ataco no sé hasta qué punto tengo las de ganar o de perder he pillado a los franceses 20.000 pues está perdido aquí Portugal no está muy bien equipada así que en teoría con un ejército superior pues aquí nos ha pillado ah que también se ha metido Países Bajos estupendo bueno viene y Estados Unidos ¿qué está haciendo? está desbloqueando o sea está mandando como si estuviera bloqueando pero en realidad está de momento yo no voy a atacar a las zonas donde hay comunistas así que vamos a ir tirando y ya veremos aún vamos a dejar más a la mierda del país está gracioso quien va a pillar bien es Portugal pero bueno es lo que hay o sea si se ha metido qué culpa tengo yo aquí qué vamos a ganar ahora sí que lo he trinchado ahora sí que lo he trinchado alianza de Egipto no bueno oye pues estaría chulo comernos esto aquí pero no va a ser posible pero estaría chulo madre mía fascistas de guanchi 141 191 240 es que vaya burrada vaya burrada tú qué salvajada ah que ha llegado ahora la flota vale vale yo le voy ocupando sitios y así eso pues veremos de nuevo yo no quiero enfrentarme a a los comunistas bastante bien con lo suyo vale aquí y ahora vamos a atacar aquí y este que vayan a tomar Macao y y y derrotamos a a los territorios y porque no podemos quitar los territorios bueno yo creo que más bien ha caído a neutral porque acabamos de atacar con fuerza digo yo llámala X también te digo esto forma parte volta no pero vamos a conquistarlo igual y punto a ver necesito pasar sabes o sea a mí me da igual pero yo puedo pasar por delante pero a mí me hace gracia que estéis conquistando el país pero vosotros mismos esto es volta también también lo sé a ver yo voy a intentar atacar sin que me coma los comunistas pero si os metéis en medio no dudaré en aplastaros qué pillado o sea con el ejército francés no es moco de pavo tienen buena potencia pero bueno les estamos ganando que es lo importante aunque hemos perdido muchas tropas me están conquistando el sur que me están conquistando que me están conquistando el sur oye y tú el bloqueo inglés ese americano donde está lo veo lo he pillado de frente tú nacional más uno armada comercio no sé qué poner rapidito eficacia administrativa yo que son menos de mil tropas hacete el favor y yo que sé pues pon pon más trabajadores si algo lo que necesitamos son y por qué esta esta está listo abrilas 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 pero como es que tenemos las de esto aquí cerradas amigo es esto pues manténlas y lo que necesitamos es las de esto abiertas bueno claro también es verdad que por culpa de la guerra pues como muy bien está yendo pero tú no te preocupes tú abrilas ya nos espabilamos tenemos que tener las de esto abiertas porque para que puntúen ala todas cerradas aquí pero qué está pasando vamos a meterlo aquí porque si no esto es un drama es que si no claro normal que no puntúe ya está no todas abiertas todas abiertas es que vamos vamos a ir aquí a cazar holandeses entrémonos en territorio a ver una cosa es conquistarme y hurto muy distinta es atacarme a mí venga chavalate a correr y de momento intento no atacar a los comunistas pero en el momento pues pasará lo que tenga que pasar y aquí hemos conquistado bueno no hemos conquistado todo pero casi eso lo vamos a ejercitar un poco no es importante y nosotros seguimos que nadie nos frene y se ha acabado ya pues se ha acabado ya se ha acabado ya pensaba que nos daría tiempo pero se acaba bueno íbamos ganando así que tampoco no iba a tener mucho problema se podía ver a dar con poco más pero ya está bueno pues se ha acabado la partida vamos a ver los resultados hemos quedado séptimos en potencia mundial no está mal aquí no voy a hacer la pero fascista fascista no no sale pero sí fascista fascista está muy fascista el imperio austongra no sé qué era rusos han aguantado pues bueno pues aquí está y España ha quedado atrás países bajos China Suecia y tal hemos quedado séptimos grandes potencias Italia recibe bastante España hemos tenido que hacerla bajar porque si no no podíamos quedarnos en la parte superior con una población de 22 millones provincia 107 fábricas alfabetización en el 71% no está mal brigadas de esto gran potencia aquí sale no el de esto con un buen balance fiscal creo yo monarquía y tecnología inventos oye pues yo creo que no ha estado nada mal al respecto yo creo que al final nos ha costado en algunas cosas al principio dolió mucho al principio de la serie cuando Francia nos quitó esos territorios pero bueno finalmente tras muchos esfuerzos les pudimos arrematar y ahora ya podíamos demostrar que Francia estaba bastante hecha trizas y quién sabe si hubiéramos si se hubiera podido seguir yo qué sé pues incluso no pasarle porque evidentemente japonio pero sí que quizá podríamos haber subido alguna posición no lo sé espero que os haya gustado muchísimas gracias a todos los que habéis apoyado con vuestros consejos simplemente escribiendo simplemente diciendo buen vídeo ya está eso es lo más bonito que hay bueno finalizamos aquí espero que os guste le puedes dejar un like ya para acabar suscribiros al canal para seguir viendo más contenido de Pagano más Victoria 2 de momento o sea tengo el 3 me lo regaló de hecho me lo ha regalado ya lo sé bueno si lo visteis por todo me lo ha regalado a Ben que ya lo conocéis usuario habitual de partidas y amigo del compañero Heroes 2 y nada más la verdad es que me apetecería seguir otra al Victoria 2 antes del de DLS porque aún tengo que pillar un poquito más las mecánicas dejadme en los comentarios que os haría gracia por favor países pequeños no juego con Bolivia no es que vais a ver muy aburrido algo un poco con más hechicha la verdad que ya tengo muchas series subidas al respecto así que intentemos ser un poco diferentes pero bueno no sé y a lo mejor yo que sé cambiamos de de registro o subimos otra cosa no sé ya veremos pero la verdad es que me apetecería otra victoria y nada más pues nos vemos en el siguiente vídeo que será hasta la próxima chau